¡Guau! ¡Todos los colores a precio de blanco! ¿Todos? ¡Sí! Y solo los encontrarás en Comex, porque Comex Sacapuaxla expresa tu estilo. Con la mejor calidad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, impremiabilizantes, solventes, selladores y la mejor pintura automotriz, Colorca. Ignacio La Torre, número 7, Colonia Centro, Sacapuaxla, Puebla. Telefono, 233-31-424-30, 424-30, Comex, Comex, expresa tu estilo.